El ascenso fue realizado por la Comandancia General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Base Aérea de San Isidro, a través de la Orden General Nº 71-2024. Por su hazaña en las Olimpiadas, Paulino destacó a la delegación dominicana en el escenario internacional y se convirtió en la primera atleta femenina en lograr una medalla de oro y tres medallas olímpicas, tras haber ganado dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además de Mary Lady, también fueron ascendidos los boxeadores Christian Pinales y Junior Alcántara, así como Audrey Snin, Alexander O'Bando y todos los demás deportistas que compitieron en atletismo.